Mi compañera Laura Pérez Cisneros nos va a llevar con los colores alguna circunstancia que se está viviendo en el mundo. Los colores del mundo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Los colores del mundo. Mi querido Jaime, esta mañana se visten estos colores del mundo con un poco, bueno, no un poco, con mucha velocidad. Ustedes ubican esas banderas que son a cuadros blanco y negro. Pero bueno, pues esta mañana quiero hablar de un gran personaje que tiene solo 31 años, que alcanzó lo máximo que pudiera alcanzar, la meta, la victoria. ¿Y qué creen? Fue así como ir a la montaña rusa y de repente ir de picada y bye. O sea, todavía la gente seguía celebrando el campeonato de la Fórmula 1 del alemán, Nicole Rosberg, de 31 años nada más, un chaval. Y pues nada, que cinco días después de esta carrera de ser campeón, de haber levantado esa copa, ya saben, las champán, las sedecanes, las modelos, todo el mundo se quiere tomar foto con él, etcétera. Las entrevistas, todas las marcas que quieren patrocinar a Nicole Rosberg después de que se corona finalmente como campeón mundial. Y él le dice, ¿saben qué? Me retiro. Y todos, perdón, a ver, espérame, no es 28 de diciembre, no es el Día de los Santos Inocentes o el 1 de abril como en Estados Unidos que le llaman el Día de los Tontos, digamos, para hacer bromas. No, o sea, es en serio, me retiro. Y fíjense lo que dijo este Nicole Rosberg, este año he dado lo mejor de mí, he tirado como un loco en todos los aspectos y he cumplido un sueño que tenía desde los seis años de edad. Lo he conseguido y por eso estoy muy feliz, pero a la vez también ha sido muy, muy duro. No quiero volver a pasar por eso. O sea, Nico desde que, pues él lógicamente creció entre autos, entre motor, entre adrenalina, porque su padre, Keke Rosberg, también fue campeón en el automovilismo. Entonces, él, pues prácticamente respiraba todo ese ambiente y él lógicamente, como muchos niños, sueñan con ser campeones de la Fórmula 1. Y él lo logra y fíjense nada más, es como estos temas en los que de repente hay que hacer un alto, de cómo las grandes decisiones conllevan siempre a la familia. Que él dijo, saben qué, yo no sé si a lo mejor vuelvo a correr y no lo vuelvo a lograr y me voy a sentir muy frustrado. Por eso él dijo, para mí ha sido muy, muy duro. O, lógicamente, él, pues prácticamente está recién casado, su mujer Vivian y tiene una bebita Alaya. Entonces, él, a lo mejor viendo otras historias igual de maravillosas, pero que han acabado en tragedias, pues él dijo, yo no me quiero aventurar. Porque cuando tú te conviertes en padre, el chip te cambia. Digo, una cosa fue el oficio él como ser corredor de autos, pero otro el decir, qué tal que en una carrera, pues ahí quedo, ¿no? Y yo prefiero disfrutar a mi familia, porque él, al final de cuentas, Nico Rosberg, este alemán, que también habla muy fluido el inglés, el italiano y el francés. No quiso tomar ese riesgo y no lo hace ni siquiera por dinero, porque él tiene los suficientes fondos. Simplemente es algo que, pues sí, la verdad que se necesita ser muy valiente para que cuando tú llegas a lo máximo en tu vida, sepas decir adiós. Así que, pues se va un grande en las carreras. Nico estuvo en los campeonatos de Fórmula 1 acá en México y ha sido una maravilla el que haya estado acá en nuestro país. Y ahora, pues él se dedica a otro tipo de vida. No sé, a lo mejor en un futuro podrá ser asesor o yo qué sé, de algún corredor. Pero este es el punto. Cuando tú tomas una decisión es cuando tú tomas en cuenta a tu familia y eso habla mucho de los valores. Y no me quiero ver ni cursi ni mucho menos, Jaime, sino que simplemente esto también habla de la madurez de un ser humano. El que, pues un ser humano se complementa con su familia y con su núcleo. Y esto es lo que también está mandando como un gran mensaje Nico Rosberg. En estos momentos en que, pues hacen falta, yo creo, personas jóvenes que den ese tipo de mensajes y de valores y de comportamientos, de cosas que de verdad sí valen la pena seguir. Así que, pues que tengan una estupenda mañana. Ya se huele así el ambiente navideño. Y bueno, pues aquí lo estaremos comentando, Jaime. Muy buenos días. Gracias a Laura Pérez Cisneros. Qué interesante. Y sí, todo un tema. Ayer, de hecho, Denise Merker ponía en paralelo la decisión de Nico Rosberg. Denise Merker con Daniel Moreno, de Animal Político, ponían en paralelo. O muy similar, la decisión de Nico Rosberg. Un tipo que en la plenitud, en lo más alto de su carrera, decide hacerse a un lado y decir, logré lo que pude, lo más que aspiraba. Ya lo conseguí, ahora me voy a dedicar a mi familia, quiero ser papá, bla, 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 bla. Y Denise lo platicaba un poco con François Hollande, el aún presidente de Francia, que esta misma semana dijo que no iba, que no iba a reelegirse. Sí, obviamente, trae muy bien la lectura que es uno de los presidentes en aquel país con menor simpatía, con una situación muy adversa en todo lo que tiene que ver con las tendencias políticas. Hemos visto cómo ha sumado la derecha en aquel país más adeptos. Pero el propio François Hollande no quiere ser motivo para que exista una división en su país. Y bueno, Denise Merker un poco lo platicaba en ese sentido. Cuando una persona, más allá de sus sueños, de sus metas, de lo que él piense, decide tomar una decisión por toda la amplitud o el espectro que pueda tener ante sí o haber decidido, en este caso de François Hollande, irse o empecinarse en seguir buscando ser o continuar al frente del gobierno francés. Y bueno, pues él decide hacerse un lado para no seguir dividiendo aquella nación. Un poco lo que hace Nico Rosberg. Nico Rosberg dice, ya, no puedo, ya, conseguí todo lo que tengo que conseguir. Me voy a otros lados donde pueda ser igual de importante, igual de influyente. Dos posiciones bien interesantes que muy pocas veces las alcanzamos a ver. Luego vemos a políticos o vemos a gente, a artistas en muchas ocasiones que deciden estar, deciden seguir sus carreras y luego o futbolistas o diga el ámbito que usted decida o plantee. Hay mucho en los que los seres humanos como tales no tomamos decisiones en el momento adecuado.